Presidenta, pues me permito exponer ante este Pleno Deliberativo las causales. Si bien no tenemos alguna fecha jurídica o administrativa que nos obligue a tener una urgencia este punto de acuerdo, creo que la situación que estamos viviendo a nivel nacional y desde luego a nivel estatal, nos obliga a sumarnos y poner nuestro granito de arena a todos los esfuerzos que está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública y desde luego los empresarios y la sociedad civil. Ya sabemos que a partir de esta nueva inversión que se hizo del C5, del Centro de Vigilancia, han estado llevando a cabo pláticas con el sector empresarial y con sectores de la sociedad civil. Pero también nosotros en nuestra plática con amigos de todo el Estado, sabemos que al involucrarse y querer poner a disposición sus cámaras privadas al centro de vigilancia, reciben amenazas, porque la mayoría de estos grupos mafiosos, de estos grupos de delincuentes, tienen gente infiltrada. Entonces, se busca que alguien asuma la responsabilidad de que se tiene que llevar a cabo un convenio entre las cámaras privadas que dan a espacios públicos y el C5. Y es lo que quiero proponer ante ustedes, compañeros diputados, que nosotros como ente legislativo, de manera respetuosa, le solicitemos a la Secretaría de Seguridad que haga este convenio con los hoteles, con los OXXOs, con los centros comerciales, con Coparmex, CSE, para que todas las cámaras privadas que cumplan con la tecnología, pueda unificarse al sistema de vigilancia y estemos vigilando de manera completa a los delincuentes. Todavía la semana pasada vimos más robos que hubieron en negocios y en una estética, afuera que llegaron inclusive con pistola y con armas, habían unas cámaras privadas, pero no se pudieron utilizar. Así que, por ello la urgencia de aprobar el lobby urgente y desde luego solicitarles el apoyo para que también se vote a favor. Es cuanto.